¡Suscríbete al canal! De empezar, por la cual ustedes están aquí, pueda hacer públicamente un reconocimiento al ex gobernador de la provincia de Córdoba por el fallecimiento de José Manuel de la Sotra. Ayer teníamos la oportunidad de acompañarlo en el velorio, así que no querían pensar esto, si bien uno habla de otra cosa, pero de hacer este reconocimiento a este más político que ha tenido la provincia y el país. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Aquí estamos hoy, nuevamente, como lo venimos haciendo hace ya un tiempo importante, este lanzamiento que hacemos oficial en el día de hoy, la quinta fiesta Arroyito, la dulce ciudad del país, en donde estamos muy contentos porque año a año podemos organizar una fiesta que tiene una representación absoluta en lo que es la dulce ciudad de Arroyito, y que nos está permitiendo tener la oportunidad de mostrar nuestro pueblo a través de una fiesta. Yo les decía, previamente a que nos reunimos con ustedes, estuvimos reuniendo con toda esta gente que me acompaña a mi espalda, en donde les manifestaba que en todo este tiempo, en todo este tiempo hemos tenido incansables consultas llamadas de productores del país para venir a ofrecer distintos nuevos artistas a esta fiesta, de la cual ahora a las claras de que esta fiesta va tomando la posibilidad de que fue como nació, de que después de varios años de forma consecutiva, tener la posibilidad de transformar la nación. La vamos a hacer nuevamente provincial, sabiendo que ya estamos pasando los límites de nuestra provincia, pero ustedes saben bien que a nosotros nos interesa ir de poquito, que las cosas siguen año a año saliendo mejor para que esta fiesta realmente se vaya instalando y puedan trascender los intendentes que vengan en esta vida política, pública. Nos queda a nosotros la organización de esta fiesta y una más. Y yo recién les decía a las instituciones que nos van a acompañar en los distintos que están, que el que venga seguramente el intendente no va a poder dejar de hacer la fiesta porque ellos mismos se la van a pedir. La tendrán que hacer sí o sí como varias cosas que hemos hecho y no han salido bien a nosotros. Luego la misma gente te lo pide. Bueno, aquí estamos. Voy a hacer un poquito, un comentario general y después estamos dispuestos a cualquier tipo de preguntas que nos puedan hacer ustedes. La fiesta se vuelve a hacer en el mes de noviembre, va a ser el tercer fin de semana, viernes, sábado y domingo, empezando el viernes 16, sábado 17 y domingo 18. Ustedes podrán observar ahí en el banner. Está la cartelería general. Luego de acá un par de semanas les vamos a dar ya los horarios con la posibilidad que también van a tener muchos elencos y artistas locaños. El viernes 16 vamos a tener entrada libre y gratuita, el Ray Pelusa. El sábado 17 vamos a tener la actuación de Uruguayra. Ahí se va a cobrar una entrada única, popular, de 200 pesos. Y el día domingo en el cierre vamos a estar llevando adelante el formato que hacemos con el humanista siempre el domingo, que en este caso es el oficio de Huardillo, con la gente de Destino San Javier, también entrada libre y gratuita. El formato que se persigue es siempre el mismo. Viernes, sábado y domingo, con la entrada únicamente de un solo día, vamos a trabajar las comidas del mundo. La prioridad siempre la tienen los que están de las instituciones y los privados que nos acompañaron desde el comienzo. En todo este tiempo se ha sumado un montón de gente privada que quieren estar en los que están. Yo les manifestaba recién a la gente que está aquí acompañándome, que representan las distintas instituciones, que la prioridad tienen ellos. Porque si ponemos una cantidad máxima o muy grande de estas, seguramente no les va a servir nada. Así que vamos a seguir manejando esa posibilidad. No se vuelve a hacer en la cúpula. La cúpula, la gente de la directiva del cultural, no cobra alquiler. Eso también son cuatro o cinco temas que hay que hablarles y hay que decirlo públicamente. Así entre todos nos entendemos. El estacionamiento y la venta de sillas, también el Estado municipal, le da la posibilidad que le quede a toda esta gente de las instituciones, que luego entre ellos se pondrán de acuerdo cómo lo reparten, cómo lo dividen. Así que también es un formato que el año pasado nos salió bien y lo vamos a volver a repetir. Yo quiero, antes de terminar y antes de pasarme las preguntas de ustedes, les quiero agradecer especialmente a toda esta gente de las instituciones que también han tomado este evento como suyo. Y creo que si los auditentes entendemos todo eso, seguramente año a año saldrá un evento mejorado. No olvidarme de estas dos niñas preciosas que tengo acá a mi izquierda, que también se va a llevar adelante la elección de Reina, sabiendo que a veces hay gente que piensa diferente en este evento. Nosotros lo vamos a seguir repitiendo porque estamos convencidos de que es algo más que de atractivo, de atracción que tiene en este caso esta fiesta en el momento de la dulce ciudad del país. Estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta. De nada, muchas gracias por acompañarme. Mauricio. Gracias.